Más de 100.000 evacuados en Kazajistán y Rusia por las peores inundaciones en décadas. El rápido deshielo y las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de los ríos Ural y Tobol. La gran mayoría de las evacuaciones tuvieron lugar en el oeste y el norte de Kazajistán, fronterizo con Rusia. Cerca de 13.000 edificios residenciales se han inundado en la región rusa de Orenburgo, 1.900 de ellos en la capital del mismo nombre, y más de 7.700 personas han sido evacuadas. El nivel del agua alcanzó 9,78 metros el miércoles en la mañana según el Centro Meteorológico de la ciudad, tras superar el umbral crítico de 9,30 metros el martes por la noche. Según las previsiones de los expertos, el agua, que ha subido 81 centímetros en el último día, seguirá haciéndolo otros 30 a 70 centímetros en las próximas horas. El Kremlin declaró el miércoles que la situación en las zonas afectadas era muy tensa y advirtió que el nivel del agua seguía subiendo y podría afectar a más regiones. El lunes, decenas de personas enfadadas con la respuesta de las autoridades se manifestaron en Orsk, una ciudad de 220.000 habitantes que quedó inundada el fin de semana tras la rotura de una represa en una rara muestra de disidencia.